Con amor para ti, caramelo caliente Pregunto si me amas, no dices nada Ese silencio, como hiere mi alma Si te propongo, vamos a caminar De nuevo te excusas, hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad, ya no me quieres tú No quiero perderte, no quiero tenerte, aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, no me saques de tu vida Déjame contigo, déjame, te consuelo Lejos de ti, te juro, yo me muero Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, te juro, vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida No quiero perderte, mi amor Déjame estar a tu lado, siempre a tu lado Pregunto si me amas, no dices nada Ese silencio, como hiere mi alma Si te propongo, vamos a caminar De nuevo te excusas, hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad, ya no me quieres tú No quiero perderte, no quiero tenerte Aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, no me saques de tu vida Déjame contigo, déjame, te consuelo Lejos de ti, te juro, yo me muero Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, te juro, vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Con caramelo, caliente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.